vamos camino hacia la torre eiffel desde el café san luis ya casi llegamos campos de marte creo que se llama vamos por aquí y acá queda la torre eiffel y estamos acá son las 11 y 45 Mirenla, 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 vamos a buscar donde es el París Paz para poder entrar Bueno, nos dijeron que era allí, pila el juez, miren, estamos debajo ¿Ya llegó? Sí ¿Todo rico? Todo rico Todo rico